¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a la aventura en Outlast 2 Vale, seguimos por donde lo dejamos, que caímos por estas escaleras Aún sigo un poquitín con el resfriado y un poco de dolor de cabeza Pero eso no significa que os vaya a dejar sin vídeos en el canal No jodas, otra vez a correr Vale, me meto en un sitio Vamos, 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 vale Vaya tela Vamos, corre hijo puta, corre Madre mía, en serio Y viene detrás, y viene detrás, y viene detrás Y viene detrás Venga, que me va a morder el culo Venga, no te quedes atascado Pero, tío Madre mía Pero, va Por haber mirado hacia la izquierda me han matado, en serio Pues empezamos bien Señores, empezamos bien Corre Bueno, por nada, vamos a seguir corriendo Esta vez no miraréis ni siquiera a la izquierda Giraré a la derecha Bueno, lo que estaba diciendo de que sigo todavía con el resfriado un poquito de dolor de cabeza Pero eso no significa que os vaya a dejar sin subir vídeos Pero si, si me veis un poquitín raro a la hora de comentar y todo eso, es por eso, ¿vale? Venga, vamos, vamos No veo nada por aquí Donde se pueda uno meter Pero, tío, es que se queda atascado No sé por qué Vamos a girar aquí al lado No He tirado por aquí Vale Vamos a la luz Vale, el otro se ha tirado también Se ha tirado Voy a la luz El caso es que no sé si podré subir por aquí Vale, no puede subir No te quedes atascado Pon chile Sigue para arriba Por aquí, por aquí, por aquí Tiene pinta de que es por aquí, sí Vale, vale Sigue por aquí Joder Vaya, vaya tela las minitas, ¿eh? Vaya tela la mina de los cojones Vaya tela, vaya tela Espera, espera, tú ahora se me hagan la cabeza ahí Yo estoy como para sustos ahora, vamos En serio Con el dolor de cabeza que tengo Estoy como para que me peguen un susto Vamos a Más escalera Vale, estoy escuchando pasos Estoy escuchando pasos Vale, para allá no es Lo cual es por aquí Espero que me estás contando Ah, vale, por ahí arriba será Vale Vale, tierra firme Allí no había nada, ¿no? Un momento Porque allí parece ser que Puedes tirar también A ver si hay alguna carta O algún vídeo O algo que grabar ahí Vale, no Está cortado Pero Me la juego Vale, sí Uf Y está puesto esto Será por algo, ¿no? A lo mejor no lleva a nada Pero por lo menos alguna pista O algo Mira, ¿por dónde? Vale, pero vendas tengo a tope Bueno, solamente era para Para unas vendas Esto nos demuestra que el juego, pues Es lineal Que tires por donde tires Acabas en el mismo sitio Total Vale Vale Bueno, por aquí podemos ir sin Sin cámara de vídeo A ver Vale, ya sí Vamos a recargar No me gusta nada esta zona Porque yo os digo que Es muy Muy pasillera Y muy difícil de saber dónde Bueno Muy difícil de saber por dónde tienes que ir No porque solamente en un sitio Pero a lo mejor Podría haber tirado por un sitio Donde hay un agujero Que no se distingue apenas O cosas así Vamos Venga ya ¿En serio? Tanto correr para esto No me quiten la cámara, tío No veo nada, ¿no? Vale Vale, yo voy para allá, ¿no? Vale, mira Bueno Vale, mi hijo va como si estuviera drogado totalmente Vale Yo creo que voy a ir a donde está allí A ver Salvin Salvin ¡Lynn! ¡Oh, Dios mío! ¡Lynn! 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 ¡Estoy aquí! ¡Lynn! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Dios! ¡Lynn! ¡No! 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 ¡Lynn! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡No! No, ni siquiera respondes. ¡No! Entonces, tienes que despegarse. Si te digo que ganaré, te despegaré. Tienes que decirlo. ¡Gan! Eres una pasión, Blake. Un chico con esta niña, claro. ¿Será con Lian, esta muchacha? Si, no. Esta era Lian de pequeña. Pero... Esto ya es un poco paranoico, ¿no? Otra vez estamos aquí en el colegio. ¿En serio otra vez aquí en el colegio? Primero. Entonces... No lo sé, nerd. ¡Suscríbete! ¡Eres! Ella le dijo a preguntar, ¿no? Quizás. No lo sé. Solo quería saber. Eres un nerd, también. Lo sé. Ahora se mete de aquí, seguramente, ¿no? No te metes ahí... No. Sigue pa'lante. Yo solamente le estoy dando al estir hacia adelante y ella automáticamente me está llevando por los sitios. ¿Ves? Ahora gira un poco ahí. Y giro yo un poquito. Pero ya podías ir un poco más rápido, ¿no? Muzaza. Bueno, ahí tenemos a nuestro amigo a la oscura. Bueno, vamos a ver. Supongo que ahí está. Si yo me paro, ella se para. Igual. ¿Quieres venir? No lo sé. Tiene un cuello un poco largo, ¿no? Tía, ¿dónde me llamas, coño? ¿Qué no sabes, Jessica? ¡Oh! Lo siento. ¿Qué están los dos de ustedes aquí? Lo siento, Padre Laudermelt. Nos quedamos después de la escuela para... ¿Journal? Nos fuimos simplemente... Vamos a ir de vuelta a la clase, por favor. ¿Blake? No estás en problemas todavía, Blake. No quieres estar en problemas, ¿no? Solo estén conmigo. Quiero que ustedes dos me digan lo que estabas haciendo aquí. ¿Estabas de comportamiento? ¿Necesito llamar a tus padres? Jessica, ¿necesito llamar a tu padre de nuevo? ¡No! Ahí está Jessica, ¿verdad? Claro, esta no era Lía. Solo quiero que nos sean amigos. Nadie está en problemas todavía. ¿No? ¿Crees que uno de ustedes que puede hacer esto de verdad? Jessica, Jessica, mira a mí. ¿Vas a orar conmigo? ¿Vas a orar conmigo? ¿Vas a ayudarme a hacer esto de verdad? ¿Por qué no vas a casa, Blake? No vas. ¿Puedo interrumpir algo entre ustedes también? No fue así. ¿Y qué querías? ¿No te dirías? No. ¿Y tú también querías dar algo? ¿Vos sí? Otro. ¿Qué querías? ¿No? ¿No? Todo está bien. Puedes ir, joven hombre. Salga. Voy a empezar ahora sin cámara, porque no tengo cámara, no tengo linterna, no tengo nada. Voy a oscura, voy al final del todo, pasará algo seguramente. Hay sangre ahí. Vale, yo me he venido para acá como un cobardica. Creyendo que había que venir para acá, pero veo que no. Ahora habrá que ir allí y ver qué coño le ha pasado a Jessica. ¿Ves? Ahora la he visto allí al fondo corriendo y el tío va por ahí detrás de ella. Vaya hombre, ahora la puerta está. Joder macho, abiertala esto. No me toques. Joder con el cura. No. No sé qué crees que te ve. Sí, ¿no? No veis, y no veo Y ahora tienes la cámara, tío, en serio Y ahora tienes la cámara ¡No! ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde tiro? Si es que no sé para dónde tirar ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¡Lin! ¡Lin! Vale, ahora está aquí esta muchacha, pero... Estás embarazada, coño, ¿en serio? No quiero morir aquí No quiero que a nuestro bebé morir aquí No, no, no les voy a matar a ti Vamos Tenemos que salir de aquí ¡No! Vamos a ver qué hay aquí grabando Pero si no hay nada ahí, ¿para qué vas a grabar aquí, tío? Que nunca te separe Te has reunido con Lin Mira, nos están persiguiendo y ahora se pone esto a grabar una cosa Y me paro a verlo y todo, ¿eh? Con dos cojones Hemos salido, he sacado a Jessica Hace frío, pero todavía estaba Empezando, he sacado a Jessica Estamos adultos Ya me estoy perdiendo yo, ¿eh? Porque tenemos un adulto, no es culpa mía Ya me he perdido ¿Cómo que ha sacado a Jessica? Uh, yo me he perdido ya en esta historia, en serio, ¿eh? Me he perdido completamente Vale, esto, como yo he dicho, es lineal Solamente te obligará a tirar por un sitio Supongo que será por aquí No puedo correr, ¿no? Sí, correr si puedo, vale, sí Vamos a seguir lo que es el sol El sol, la luna o lo que sea eso Vamos, 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 vamos Vale, aquí hay algún refugio o algo Esto de que dé a luz, ¿me vas a poner a parir aquí? Help me down, please, Blake Ok, ok Jesus, be careful Fuck, fuck Lynn, ¿estás bien? Estoy subiendo It hurts I'm sorry I need to lay down Back here No te pongas a parir aquí, ¿eh? No, venga ya, en serio No jodas, tío Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Jesus Christ, Blake Oh, what the fuck I think I think something's wrong Oh, it hurts too much Oh, no I need to lay down Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Menos mal que el recorrido se ve más o menos bien ¡No! Joder, con la bruja de los cojones Hasta luego, Lucas Venga, dale con el rayo Dale el rayo ¡No te quieren, dice! ¡Hostia! ¿Y de dónde coño ha venido ese... Esa espada, flecha o lo que coño sea? ¡Vamos! ¡Que te venga a ti y tu puto Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Madre mía, es que no se ve nada, tío En serio Vamos casi a ciegas, eh Yo sigo la luz Vaya, hombre Por aquí no Por aquí, por aquí, por aquí Es que no se ve nada No, no se ve absolutamente nada Vamos, vamos, vamos Bueno, yo creo que esto lo podría haber puesto un poco más de iluminación Porque es que, joder, macho Casi, casi voy a ciegas, eh Y con esto entonces me deslumbra que no vea ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Blake! ¿Esto es el bebé? ¡Sí, ella viene pronto! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah! ¡La chavilla! ¡Venga, hombre, ahora lo voy a poner aquí, eh A grabar esto, en serio Venga, a ver qué es Vamos, vamos, vamos Esto lo podría haber puesto también más rápido, en serio, eh A ver, esto creo que El mundo estaba en llama El bebé iba a nacer El bebé imposible Y dijo que Jess era como su hermana pequeña No sé qué se supone que deba ser Nada de todo esto es culpa mía ¿Vale? Si no es culpa tuya, entonces aquí Hostia, pues ya me queda poco Por lo que veo, eh Me queda poco porque si quedan dos archivos ¡Eh! Vale, eso es lo que se le ha clavado a la bruja Supuestamente queda poco porque He visto que quedan dos archivos Un segundito Ven, quedan dos archivos ya ni más Vacío, vacío O sea, lo cual significa que esto va a acabar ya mismo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tenemos que entrar aquí Tenemos que entrar aquí ¡Eje! Hostia, esta era la del sitio de la iglesia de las torturas Sí, vamos, lo que hacía falta Ahí la vas a sentar, en serio Vamos, ahí me iba a sentar yo por los cojones ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, mierda! Tienes que entrar aquí Let's try it ¡No lo vamos, tú puedes salir! ¡Oh, carajo! ¿En serio te vas a entrar aquí? ¡No ¡Il burbuen будто! Se vella la cantidad de,- ¡Aaah! ¡No te as走aste así! ¡El franéctivo esamosos! ¡Erecindad! ¡Al azules ha coveredido! ¡Ya nunca estáskemla! Oh Dios! Flynn. Nada tiene aquí... Oh Diosos, Dios. ¡Lynn! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Como en Beauty and the Beast? Oh, tú quieres drama. El juego. Estamos salvando por la actual noche. Uh-huh. ¡Somos! Ok. Nos, como... ...chiclos. El rey. ¿Ves a tu chico, amigo? Dime, o si. O si, ¿qué? Stop picking up. I got you again. It won't be yet. That's... That's the child, isn't it? I know. You've taken care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. No. Llevan un cuchillo en la mano. Dios se ha callado. Ha cesado la tormenta. El nacimiento. ¿Quién le quedaría si no destruyera a todos? ¿Quién le quedará para castigar? He matado a mis hijos. A todos ellos. Hasta el último. No hay fe más perfecta que esa. Pero Dios sigue callado. Mata a esa criatura si puedes. Si sientes el más mínimo amor por algo, aplastarle la cabeza. Joder, en serio. No. Sé que Dios no escucha a hombres muertos. No, hombre, no. Pero espero que los respondan. Primero no me guantan protegerlos... Man, pero... Les quedan perdidos. Me voy con el bebé, deja aquí a Liam. Vamos, yo no creo que pasara nada con un bebé encima, ¿no? ¡Hombre! Por fin un poco de claridad. Por fin un poco de claridad. Dejamos atrás la iglesia. Bueno, esto es un poco raro, desde luego. Bueno, calladita, está durmiendo y todo el niño. Música celestial. Madre mía, la de muertos que hay aquí, ¿no? Hostia, revelaciones. Has sido testigo del final. ¿Esto qué, ahora? Madre mía, en serio. ¡Jode! ¡Hey, Blake! Try to find me, I'm over here. Ok, un sueño. Jode, macho. Nunca te dejaré ir. Nunca te dejaré ir. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Jode, qué paranoia. Watch my Savior, wash away. All I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Bueno, pues creo que este es el fin. Renacido. Bueno, por nada, hemos llegado al final del juego. Y la verdad que un poco paranoico este final, un poco raro. Pero, la verdad que sí, ha estado bien, ha estado bien. Aunque, aunque pasé mucho más miedo en el primero que en este segundo, ¿vale? Bueno, pues nada, chicos, chicas. Espero que os haya gustado la aventura al completo. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.